Y señoras y señores, en el último podcast del 2019, están con ustedes... ¡En el último podcast del 2019! ¡Bienvenido, plebe! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo están? Oye, qué gusto. ¡Qué manera de cerrar este 2019! ¿Qué tal el año? ¿Qué tal los trató? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, padre. Aquí también, Rubí. Es un honor tenerlos aquí, ya sabes. La verdad, nos sentimos bien contentos por todo este 2019, todo lo que nos pasó este 2019. Te digo, ya, Enigma Norteño, ya 10 años por acá en Estados Unidos. Y una bendición. ¡Felicidades! Este, siempre el público con nosotros, pues, la verdad, bien bendecidos. Oye, ¿cuántos ya tienen? Bueno, supuestamente, mi biografía dice que se fundaron en Culiacán en el 2004. Exactamente. Entonces, son más, son 10 años en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y de carrera cuántos? Pues ya como 16. Pues están muy chiquitos. ¿Cuántos años tienen? Empezamos como a los 15 años, pues. Ah, ¿no, neta? Sí, empezamos como a los 15 años, 15 años más o menos. ¿Me está mintiendo? No, no, neta, compadre. Me consta, me consta. ¿Tienes 15 añitos? Cuando empezamos, sí. Pero eso es, ¿y cómo te sueltan? ¿Te sueltan y con carta o qué? No, pues, este, siempre me gustó lo que fue la música. Yo cantaba en la iglesia. Y a mi compadre Kiri lo conozco también desde niño. Este, ya en la escuela cuando nos conocimos un poco mejor, porque lo conocía por medio de mi papá y su mamá eran amigos. Este, y, pues, ahí teníamos 7 años. Ahí todavía no nos daba por la música. Yo empecé la música como a los 9. Ya en lo que es la iglesia y todo eso, en el coro, con la guitarra y cantando, junto con mi hermana. Este, y ya en la secundaria me topo a Kirral. Este, y ahí decidimos hacer. Los Chilaquiles del Norte, empezamos. ¿Así se llamaban? Así nos llamaban. ¿En serio? Los Chilaquiles del Norte. Sí, así nos pusieron, de verdad. Es que en nuestra primer tocada, el cumpleaños de un amigo, fuimos a tocar ahí con puras bocinas ahí que nos prestaban. O sea, no era un equipo en sí, pero, pues, en uno sonaba el bajo sexto, en otro el acordeón, uno para las voces. Y ahí, pues, agarrando cura, fueron unos amigos por unas muchachas. Vamos, vamos para allá, está un grupo norteño. Y las muchachas, pocas interesadas que hay para allá, para Culecan. ¿Y qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? No, son unos amigos. Pero, ¿cómo se llaman? Y a fuerza querían, pues, para ver quién era el grupo, para ver si convenía o no. Y ellos agarrando cura. No, se llaman los Chilaquiles del Norte. Y ya, pues, risa y risa. Y, pues, por tal de ir a ver quién eran los Chilaquiles. Pues, fueron ahí. Cuando llegaron, pues, ya llegaron echándonos carrillas los Chilaquiles. Y, pues, se nos quedó, pues, entre carrillas y carrillas. De hecho, fue, de hecho, fue, 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 de hecho, fuimos a, como dos o tres veces a unos programas de televisión y nos presentábamos con ustedes los Chilaquiles del Norte. Oiga, chicos, ¿y quién fue, y quién fue el valiente que les dijo la verdad y para que les cambiaran el nombre? No, pues, nosotros solos dijimos, estamos, estamos, estamos mal, le dijo un padre, estamos mal, andamos, hay que agarrar seriedad. Sí, no, no, claro. Y Enigma, se quedó Enigma. ¿Cómo es que, cómo es que encuentran ese nombre y por qué Enigma Norte? Porque ya, como que el Potro de Sinaloa, los Chilaquiles del Norte, los no sé cuál, los Huracán, ya dijimos algo diferente y le ponemos Norteño para saber que es música Norteño. Ajá. Y incluso escuchar así como, eh, tocan rock, decían, no, es acordeón y todo eso. Y así, como siempre he dicho yo, uno hace el nombre, ¿no? Claro. Uno es el que va haciendo poco a poco el nombre y así fue. Al principio sí fue muy difícil, cuando íbamos más que nada, por ejemplo, a Ranchos, íbamos a pegar cartulinas de, de hacer la publicidad. ¿Y cómo se llaman? Enigma. ¡Wima! ¡Enigma! ¡Mima! ¡Enigma! Así toda la gente grande, pues, o sea, todavía no sabían y ahorita, pero gracias a Dios, como dice, me compara el nombre, pues, ya de tanto picar piedra. Ya es más conocido y ya de volar no se identifican, ahora sí, ya lo dicen bien enigma. Oye, tienen, sí, eh, porque no es una palabra muy común también. Oigan, chicos, yo también quiero aplaudirles que este 2019 sacaron un disco de duetos donde cuentan con participaciones de, imagínate, de artistas de la talla de Lenín Ramírez, Para empezar, Pancho Barraza, o sea, y la lista, Regulo Caro, Alfredito Olivas, dos temas, o sea. Se aventó dos el Alfredo. Imagínate tú, qué discaso, ¿no? No, no, pues, tantos artistas, mira, también grababan con mi compa Roberto, con Coco. Roberto, Roberto, que ya, la verdad, Roberto, le mando un gran saludo, le mandamos un saludo. Es de los primeros artistas que nos echó la mano y que, y que, y que, pues, él ya era una estrella acá, ¿no? Y cuando le dije, hey, hay que grabar el tema de la charla, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Este, eh, nosotros ya empezábamos a venir para acá, ya, ya nos iba empezando a ir bien, por ejemplo, en Radio Pico Rivera, que ya no existe. Sí, me acuerdo. Ahí ya, ya nos iba muy bien y todo, pero él, como que nos dio también la, la, la buena suerte de grabar esta canción y, y siempre hemos estado al cien también con Roberto y, ahora grabamos el Mayito Gordo, un tema que también sonó en aquellos años. Bueno, es que fue un éxito tras éxito, me estaba yo acordando el otro día, que cuando yo, yo, de primero escuché a Enigma Norteño, me recuerdo que le dije a un amigo nosotros, al Tamarindo, le dije, güey, habla con el, habla con los players de Enigma, güey, dile que no firmen con el Champion, con el Champion. Con el Champion. ¿Sí te acuerdas? ¿No se acuerdan? Y le dije, dígale a mi, dígale a mi compa que le va a mandar a regalar un carro y sas, o sea, de tanto que me gustaba a mí la, 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 la ocupación. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo, un Mercedes me dijo. Sí, te acuerdas, te platicé esa historia y la verdad, pues, los felicito, ¿no? Gracias. ¿Cuánto han logrado en estos 16 años? A mí lo personal me tocó trabajar con ustedes, mi respeto y, y pues van a mirar al rato el fiestón que vamos a hacer aquí, ¿no? Vamos a tomar fiestas. O sea que, ese que se coqueteó Enigma y Del Records en un punto. No, ya nos besamos en nuestras bocas. Sí, 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 sí. Los players saben que yo soy un fanático, la verdad, de la música. Con la empresa, ¿eh? Sí. Yo soy fanático, son, son muchos éxitos en cuales me ha tocado, este, convivir con ellos, trabajar con ellos y. Tomar con nosotros. Tantas pisteadas como la que van a ver al ratito aquí al igual, pero no, no, plebes, la verdad, los felicito demasiado por, por tanto éxito, ¿no? No, muchas gracias, compángel, la verdad. Este, yo pienso que, a la gente que nos pregunta y que está también, pues, viéndonos aquí en el podcast, en el podcast, perdón, andamos mal con el inglés. No, 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 pero, este, yo pienso que siempre ha sido, más que tener, tal vez, esa química con el público, hemos, hemos tenido, pues, mucha armonía entre nosotros y eso ha sido clave para, para mantener todos estos años, ¿no? Como el grupo, porque no hemos cambiado integrantes, a menos por causas de fuerza mayor, como mi compa José, que en paz descanse, que falleció. Y, 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 esos han sido los pequeños cambios que hemos hecho, nunca hemos salido mal entre nosotros. Ya es que, tantos años, y lidiar con, tantos años con, con gente que, pues, son tus amigos, no somos familia. Sí, claro. Ya somos familia. Pero ahí, ahí se mira el respeto, pues. Exactamente. El respeto, la admiración entre, entre ustedes, más que nada, y es algo que se admira, ¿no? ¿Cuál es el secreto para llevar la armonía? Dices que hay armonía, pero ¿cuál es el secreto? Bueno, aparte que nos tocó la suerte que no somos batallosos ninguno de los cinco. Bueno, con Innsi es poquito batalloso, ¿no está con Innsi? Pero yo vengo llegando, dicen. Pero viene llegando. Pero de ahí en fuera estamos bien sintonizados, no somos de que yo quiero comer esto, no, yo aquello, todos vamos marchando. Se acoplan, pues. Nos acoplamos. Los detalles pequeños son los que hacen la diferencia. Exactamente. Chicos, ¿cuál es lo, qué le deja, cuál es lo malo del dos mil diecinueve? ¿Qué será, compadre? No, pues, yo creo que lo malo. Dice Kirill, dice, ¿los kilos de más que trae? Esa es una, esa es una. Yo pienso que todas las cosas malas, a final de cuentas, vienen algo bueno porque algo de lo malo es que hemos estado mucho fuera de casa, hemos visitado poco a la familia, hemos tenido mucho cansancio, pero todo eso es gracias a todo el trabajo. Las giras estuvieron muy extensas tanto en México como en Estados Unidos. A pesar de ello, no dejamos de grabar videos, hicimos muchas cosas que el público siempre está demandando, pues, que quiere ver cosas nuevas de Enigma. Tenemos música nueva para este 2020, ya montada en el estudio. Tenemos muchísimas cosas, realmente, pues, lo malo es nada más el cansancio, pero de ahí para adelante son muchas cosas buenas que poco a poco vamos a ir soltando para toda la gente. ¿Ves? Que los kilos ni los mencionó. Mi compadre Freddy fue el que nos pasó los kilos y quedó flaco a ellos. No, 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 la neta que sí. ¿Quedó flaco Freddy? A ver, pasa la receta. No, pues, ¿a cuánto está el gramo ahorita? Poco a poquito. Es nomás decir que no, ¿quieren esto o nomás de las 10? Puro producto de allí, ¿no? 50 watts, 50, 60 watts son los que funcionan ahí. Oigan, chicos, ¿cuál es la canción que más marcó su carrera? Ay, buena pregunta. Yo veo que son muchas, son muchos éxitos. Acá en Estados Unidos fue Londeado y Amor de Cuatro Paredes, yo pienso, esas canciones fueron las que nos abrieron las puertas. Ya después se vino, ya te ponen atención, pues, ya pega una y ya ponen atención a lo demás que vas a sacar. Entonces ya fue Chavo Félix, pues, todos los que grabamos en el disco, que siguen la fiesta. El güerito vacío, papá. Mijón, ahorita nos va a aventar mínimo, mínimo unas 30 veces. Seguida. Esa era mi pregunta, ¿cuál es la canción que más le pide Ángel del Villar en su fiesta? No, el güero, el güero. El güero, ¿de quién? El güero de Bastidas. El güero de Bastidas. El güero de Bastidas, es mi favorito. ¿Sí? Y le gusta que se la pongan como 30 veces la misma canción. Ahorita vas a ver. Me imagino, me imagino que han de tener recuerdos una vez que estábamos aquí, pisteando. Con puentes artificiales y todo. Salieron, salieron mi compa allá. Y más que nada, le mandamos un saludo a mi compa Fifty. Viejo, estamos a la orden. Está bien contento, híralo. Está bien contento el viejón, ¿eh? Viejo. Ya sabes que aquí somos, viejo. Oigan, chicas, pues, ustedes también le han entrado al público femenino, o sea, tienen románticas. Machín le hemos entrado. Al público femenino le va a entrar. Es lo que más le entraba. Claro. Y con canciones también. Y con canciones también. Y con canciones también. Llego pícaro. Pero los corredores. Es que Rubí Molina, hola, lo agarra por acá. No es cierto. Lo va a comprometer ahorita, compadre. Este, hay que comprar una canción a Rubí Molina, ¿no? No, la hacemos en caliente. Mira, toda la gente que viene le pide que me compone. Mira, normalmente cuando hacemos este podcast, depende de que viene. Está así, así. Rubí, cálmate. Ahorita el amigo, no sé qué le diste, el amigo tranquila. ¿Sabes qué dice que no le gustan los casados, viejo? No, son los mejores. Se veían acomodados. Son los mejores. Pero mi compadre está casado en México, aquí es otro país. A todas que tú era que hay lodo. Oigan, por cierto, a ver, ¿dónde lo reciben mejor? ¿Dónde sienten más muestras de cariño? ¿México o Estados Unidos? Hay sus partes. Por ejemplo, aquí siempre hemos batallado mucho con Texas nosotros. ¿Por qué? Aquí en Texas. Yo creo que junta más gente una atropellada en la esquina que nosotros. Yo creo que en Texas. Oye, pero... Junta más gente una atropellada en la esquina. Pero Texas es una plaza buena para el hispano, ¿no? Para algunos, pues. Depende, depende la música, pero sí, sí es muy difícil la verdad, Texas. Sí, Texas. Pero por ejemplo, yo creo que es, pues, Arizona, California, este, Nevada, por allá, Palo de Las Vegas, Reno, todo eso nos va muy bien. Sale Xiri Yuta. Todas esas partes nos va muy bien. Pero Texas, no, no sé, hay que ir a... Tienen que ir con una rola tribaleña, la verdad. Algo de saxofón, 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 saxofón. Sí, abuelo. Porque incluso cuando los corridos estaban en su mero molo que Gerardo, todos ellos, les iba con más, y nosotros no, pues. Mal en Texas, y mal en Texas. Roberto también me contaba, en Texas no puedo, pariente, y la no, pues hay que ir a... No, a nosotros sí nos, la verdad, con Gerardo rompimos en todo el país, yo creo. Y por ejemplo, en México, de las partes que muy bien nos va, pues es Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Guadalajara también nos ha... Dicen que por allá, por Chiapas, y eso que es buena plaza, ¿verdad? Este año visitamos Chiapas por primera vez, dos veces. Sí, sí, sí. Y hasta la madre. Había mucha gente, de hecho, de Guatemala, de El Salvador, que venía a mirarnos y nos preguntaba que si cuándo íbamos para allá. De hecho, pues ya hay pláticas y propuestas para ir en el siguiente año. Están enfermos para allá también. Oigan, chicos, y qué... Que se enferme todo el país, viejo. Todo el mundo, todo el mundo. La gente sabe que, pues, uno tiene que mantener a la familia, viejo. Así está la cosa. Oigan, chicos, y van a seguir tocando corridos, componiendo corridos y todo. Claro, de hecho, ahí viene uno muy bueno para ahora, a mediados de enero. A ver. Se llama Del Este Soy. Pues viejo, ha hecho en una primicia, viejo. ¿Cómo no? Logramos con mi compa Javier Rosas. Oh, sí, sí, mira, hay unas botonas en los Instagram. ¿Le echamos, viejo? Sí, echan un pedacito de una primicia, ¿o qué? No, es que este viejo ya anda malo. Ah, no, pues viejo. Ojalá, pierro. ¿Les hago tercera? Del Este Soy. Y un cigarrito me acompaña a donde voy. De la máscara para subir el avión. No lo tomen como amenaza, pero tengo mucha raza. Que está bien pilas para cualquier situación. Y una mala racha, ¿cómo la perreamos? En aquellos tiempos, ¿cómo la perreamos? Pero me animé y empecé a mover. Déjeme decirles que ahora vivo como rey. ¡Ay, no más bien! Otro excitado, amigo. ¿Qué me escribió? Mi compa Héctor Guerrero. Ah, saluda viejón. Saluda a mi compa Héctor. Vamos a michelabas, ¿puedes? Vamos a michelabas. No, ya lo enchufé yo. ¡Oh, qué la... Ah, viejo. Vieja escuela, padre. Voy a rozar, niño. Voy a rozar. Oigan, chicos, ¿qué se viene para el 2020? Pues se viene la renovación de las visas. Tenemos, estamos platicando una gira, de hecho, con Roberto, que va a ser un aniversario, ¿no? Sí, 20 aniversario. De su 20 aniversario y estamos planeando ahí con alrededor de 20 fechas en todo el país. 20 aniversario de Gerardo. De Roberto. Va a estar chida esa girita acá. Va a estar buena. Y está invitando a muchos colegas, muchos amigos, entre ellos nosotros. Y es lo que se viene. Queremos ir el próximo año también a Guatemala. Ya está hablado ahí con la oficina. Este, y pues, el disco nuevo, ya un disco de línea, ya un disco inédito, totalmente. Que, donde también viene, ahí, Cuauhtar, mi compángel. Pues, también una dietita, yo creo que no nos caería nada más, ¿verdad? Bajarle un poco los tomaditos, todo eso. Después, del 6 de enero para adelante. Antes del 6 de enero, invítenos tortas, hamburguesas, tacos, misadillas. Sí, pa' febrero. No, muy flaco. Me opero, me opero. ¿Por qué todo el mundo se quiere operar? Ya, pa' no batallar. Sí, no. Ay, la mujer, también se operó todo. Vámonos, flaco. Pero, ¿qué te quieres hacer? Bueno, ¿ustedes por qué se ponen chinchis y jalgas y todo? Las mujeres se quieren operar para todo también. Los hombres que no pueden operarse. Ellas se operan todo. Claro. Todo, todo. A nosotros también. Claro. No todo. Sí, todo. A ver, ¿tú qué te quieres? ¿Pero qué se quieren a meter? No, pues ya pa' desgraciado, porque con la dieta no puedo. ¿Como el bypass eso? Pues el bypass no, pero va algo en la manga. ¿Un cocido? ¿Un cocido? ¿Un cocido? ¿Un cocido? ¿Un cocido? Pues sí, no, sí. Pero no creo que ninguno de ustedes califique. ¿Tavía no va? No, no. Es todo. No, no. Vamos a calificar varios. Claro. ¿Quién es el que está más apto ahí para la calificada? Chicos. ¿Hijo? Sí. Chicos, ¿qué nos van a cantar esta noche? Porque déjenme les digo que aquí estamos celebrando la posada. ¿Cómo es el último? Es el último. El último. Show del año. El año. Ahorita vamos a hacer un fiestón a la vez. ¿Ya está preparado todo? Todo listo, viejones. Y antemano, muchas gracias por venir. Morras y todo. Morras y todo. Mi mujer. No se peguen a ti. No se peguen a ti. ¿Sabes con qué se metió? Ahí un galán. Ahí va. Todo un caballero. Todo un caballero. Mocita. Con un salud, mamocita. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han llegado? Parte del show. ¿Ve con qué cara te están viendo? De admiración. No, la verdad. Chicos, les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Por favor, algo que quieran agregar, sus redes sociales, alguna fecha, el disco nuevo que ya está disponible. Pues que nos sigan a través de las redes sociales como Enigma Norteno, así pegado en Facebook, en Instagram y en Twitter, arroba Enigma Norteno. Y nuestros canales de YouTube, Enigma Norteno TV y Enigma Norteno Bebo. Ahí está toda la información y pues que esperen más que nada ahora que tramitemos las nuevas visas, más o menos como para febrero, marzo, nos activamos de nuevo aquí en Estados Unidos. En enero tenemos una fecha, ¿verdad, compadre? Así es, compadre. Ya para cerrar estas visas y pues que esperen muchas cosas de Enigma porque ya hay muchas cosas preparadas. El disco que acabo de lanzar, compadre. Muchas cosas calientitas, acabamos de sacar un disco de los más esperados, como de los que grabamos hace mucho con Tololoche. Canciones rancheritas, corridos, que ya habíamos grabado hace tiempo, pero los estamos retomando otra vez con Tololoche porque le encanta siempre a la gente en México echarse unos botecitos con canciones de Tololoche. Y pues no puede faltar todo lo nuevecito que viene para el 2020. Canciones y corridos inéditas, bien placozona. Mi respeto, viejo. Grabamos con Firme también que estuvieron acá, ¿no? Sí, sí, también. Grabamos dos temas con Grupo Firme de mi compa Luis Mejía y un servidor. Luis Mejía que toca con José Manuel. Sí, José Manuel. Que creo que ella también ya lo... Sí, no, no, claro, viejo, claro. Ya lo he enchufado. Lo mandamos salud, viejo, lo mandamos salud. Escribimos cuatro canciones recientemente también a mi compa. Ay, ya, en esta. ¿Dónde está, viejo? Ah, pues ahí nos amigamos. De ahora que nació el amor y todo ese rojo, ya me inspiro un poquito más, viejo, ¿no me entiendes? Qué chingosísimo. 2020 viene con todo. Con todos los pavos, viejo. Ni los pinches pavos reen en este pinche flow. Bueno, chicos, ¿por qué no nos dejan con un mensaje para este fin de año 2019 y para recibir el 2020? Claro que sí, bueno, a todo el público queremos, primero que nada, desearles un próspero año 2020, ¿no? Que es muy esperado por todos. Esperemos que aprendamos a olvidar y a perdonar las cosas, pues que en algún momento tal vez nos hicieron daño, ¿no? Pero el rencor nunca, nunca ha sido bueno, por eso estamos aquí. ¡Oh, que la veo! Te lo vamos a mostrar, te lo vamos a mostrar, te lo vamos a mostrar. No, mentiras, este, de corazón, es algo que siempre digo, ¿no? Este, no es bueno guardar rencor, es quedar mal con nadie, este. Sí, Michelle. Hay que, ¿verdad, Michelle? ¿Ustedes se habían peleado o qué? Nunca, 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 jamás. ¿No? Jamás. Las cosas como, siempre lo dijimos, de hombres hay que hablar y... Claro. Y así es la cosa. Claro. Ah, ok, bueno, continuo. Es que así sucedió, por eso pasó así. Este, ¿y qué más le podemos desear? Pues mucha salud, este, siempre nos gusta a veces ir a los hospitales con los niños que tienen cáncer en estas fechas, entonces le deseamos pronta recuperación a todos los niños, a todos también los adultos, este, ¿qué más podemos desearles, compadre? Pues más, pues lo mismo, salud, mucho dinero, para este 2020, para toda la gente, porque la economía en México, cada vez está... Para que nos sale. Está difícil, pero pues para todos sale el sol, hay que trabajar mucho, no esperen que cambien el país, el gobierno, hay que hacerlo nosotros, trabajar mucho, por nuestra parte, pues seguir aportando cosas musicales para toda nuestra gente, para que se siga divirtiendo, hacer unos shows más preparados, con más producción, para que miren algo mejor de Enigma Norteño, no que digan, ya tienen 15 años, ya, ¿qué más podemos ofrecer Enigma? O sea, pues todavía, a pesar de que no estamos tan jóvenes, ya tenemos mucha chispa en el escenario, tenemos mucho dinamismo, y pues venimos con todo. Claro que sí que este 2020 sea mejor que este 2019, y que sigan escuchando la música de Enigma Norteño, que vienen cosas más perros todavía, unos corridones, un disco que viene ahí, de este viejón, que viene pasado de lanza, 100% recomendados, un abrazo a todos, un abrazo a todos, y próspero año nuevo. Y por eso hay que darle... Que no se casen también. Hay que darle... ¡Puro pa' delante! ¡Puro pa' delante, man, turn up your radio! It's the hottest talk show, the latest news on the throne, diversity and talent as they take the microphone. Yeah, you already know, it's Puro pa' delante with another episode. Ruiz Molina, Ángel El Villar.